¿En serio crees que ese hombre por el que dejaste a tu marido, el mozo, te va a tomar en serio? Inicialmente ese hombre estaba interesado en ti porque te consideraba un reto y el reto era quitársela a ese otro hombre, a tu marido. Pero después de que logró y se dio cuenta que fue fácil quitárselo, pues se le perdió el interés. Ese hombre te tiene por un tiempo, de pronto te mete un hijo, te da una patadita en el culo y te manda pa'l carajo. Y después terminan como las mamás luchonas, solas. Lo más berraco es que después de un tiempo se arrepienten y quieren regresar con ese marido que dejaron. Pero resulta que ese marido ahora es feliz sin ti. ¿Sabe qué dicen los mozos cuando las dejan botadas? Si se lo hizo al marido, ¿cómo no me lo va a hacer a mí?